¡SALUDOS! ¡MUY BUENAS! AQUÍ METAL NUEVO CAPITULOMO UNIVERSO W2K15 Estamos en RAW, estamos en la última semanita del mes, así que este es el último RAW antes del Pay Per View Night of Champions Y lo empezamos con un Fandango contra Biggie Langston Langston, ya lo quitaron Biggie a secas Voy a jugar con el bueno de Fandango, más que nada porque... Porque está involucrado ahí en esa rivalidad contra Chris Jericho Así que vamos a intentar darle un poquito más de importancia en este modo de universo, ¿no? Creo que... No sé si alguna vez habré conseguido alguna victoria con él, porrecillo Y no, no es que sea un chaval que me disguste el personaje, pues bueno Puede ser más gracioso, menos... Más serio, menos... Pero bueno, está ahí, la verdad es que calidad de lucha no le falta Y bueno, contra Biggie, que en New Day todavía siguen sin llamarme mucho la atención Aunque seguramente les tenga que acabar metiendo ahí por el título de parejas Muy a mi pesar La verdad es que ya The Miss y The Miss Doe, iba a decir Ya tocará separarles Y... Y quien más, y Cold Dust y Stardust Posiblemente les acabe separando también No sé cuándo, pero bueno Habrá que intentar O una de dos, o crear tag teams inventados O actualizarme un poquito más a lo que va siendo la W en la actualidad, ¿no? No quedarme, no quedarme atrás Bueno, vamos a ver si consigo Acabar este combate rápido Mandarle un mensajito muy claro al bueno de Chris Jericho Y decirle, amigo Jericho Aquí está Fanda, amigo Muy rápido lo he dicho, ¿no? Sí, claro Y... Y bueno La verdad es que ahora me estoy fijando Me está pegando una paliza tremenda Estoy... Estoy me dando fatal Movimiento personal para Biggie Y me lo... Me lo iba a lanzar, ¿no? Yo creo que me lo iba a hacer, sí Porque ahora tengo el movimiento personal yo Me iba a hacer ese movimiento personal Menos mal Ahí está O sea, te lo hago yo Perfecto Contra la luna Bueno, ese movimiento Bueno, qué arte tiene Fandango Vamos a hacer Pequeño vacile Se repeina Se gusta Se lo disfruta Pues remate Ahí está Con esa pose Vamos a buscar el powerpin No sé si sea suficiente Cabeza naranja Nuestro cuerpo No va a ser suficiente Bueno Pues cada vez que se me escapan del primer remate Siempre hay problemas, ¿eh? Y eso no me gusta Ni lo más mínimo A dónde va Ahí va Le he dado sin querer Perdón Le he dado sin querer Al joystick derecho No era mi intención Y luego me decís Que me salgo del ring Ni lo más Eh, árbitro Árbitro, ¿qué? Haz algo Dios Te pego, árbitro Bueno No pasa nada Con esa llave que le he hecho Porque vais a ver Como rápidamente Se vuelve a levantar el árbitro Como si Como si nada Bueno, me gusta Me gusta que me haya destrozado la mesa Me ha dado una idea Voy a intentar hacer Alguna cosilla, ¿no? Habrá que Bueno Primero tengo que sacarle del ring Voy a salirme yo primero A ver si viene A ver si me sigue Tengo un 93% ya Ahí estamos Sensacional 110 Bueno Genial Vaya subidón Vamos a buscar Movimiento personal Ahí está Voy a encontrar el monitor Vamos a descansar un poquito Me voy a meter al ring Y voy a salirme otra vez Para que el árbitro vuelva a contar desde uno Venga, arriba, Vicky Pues nada Momento, oh my god Con Fandango Madre mía Si el anterior capítulo Lo llamé Que empiece el baile Esto no sé No sé cómo llamarlo El baile sigue Y no para 9-5 ya Fandango, levántate Fandango, levántate A Vicky no le va a dar tiempo Para levantarse Intentamos Nos la jugamos Nos la jugamos No, no, la he liado La he liado Oh, sí, sí, sí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto 8 Entra Venga Árbitro más rápido 9 Y 10 Ahí está Vicky se queda afuera Genial Igual no es la victoria más Limpia que pudiera conseguir Pero bueno Tratándose de Fandango también La vez que le Le pega Bueno, ahí descansa Está mirando la mesa Como ha quedado destrozada Dice, madre mía La he liado Pero bueno Obviamente Vicky Después de ese Finisersor de la mesa Ha quedado bastante Bastante destrozado Bueno, y Page contra Natalia Aquí no sale Pero he podido ver antes Que es un Number One No, Number One Number One Contenders Match O lo que es lo mismo Combate para ser Aspirante al título Y Y creo que Page Se lo merece Vamos a A intentar Ganar con ella Para que tenga Esa lucha contra AJ Lee En Night of Champions Y Wow Qué rápida ha estado ahí Natalia Vale Ganamos el llaveo Vamos a ver Ahí está En rojo Perfecto Y bueno Casi atravieso las cuerdas Casi salgo fuera del ring Y todo Natalia Es un Más bestia Con Arab Otra también A la que le Le tengo que actualizar La ropa A Page también De veremos A ver qué tengo por ahí Tengo que actualizar Muchos trajes Se me amontona el trabajo Y ya va Todo bien Esta salta No Te meto al primo Pues nada Me subo al esquinero Yo no me corto ni media Vale bueno Esa me lleva el ring Y esa doble patada Que no me sale Como me recuerdo En el Smackdown Pasado Si no lo habéis visto Os lo recomiendo El combate de De Page Contra AJ Lee Qué desastre No me salía Ni un solo Golpe No perdón Era en el de Tamina Si era en el de Tamina Page contra AJ Lee Creo que fue en el pasado Raul Era el combate de Tamina Si nunca Todos los movimientos Todos los golpes Que intentaba hacer Desde encima del esquinero No me salía ninguno A ver Ahora entro Quita del medio macho Que solo haces más Que estorbar Bueno A ver qué pasa Está Tocando las narices Natalia Joder Con los reversals De las narices No decir de los cojones Me voy a callar un poquito Voy a Concentrarme Porque veo que Veo que me la lía El Asker es un combate importante Es un combate por Por decidir Quien va a luchar Por el título De Divas Así que No, no me puedo andar Con tonterías No quería hacer eso La forma de gastar Energía Lo tonto Dios Vaya cabezazo Vamos Con el suplex No Joder Me lo bueno Creo que no he sido capaz De hacerle más de Dos golpes O dos llaves seguidas Pero Otra vez Me lanza por los ovos Voy Yo la vez que le estoy haciendo Bastantes Bastantes reversas Está bien No sé si os habéis fijado Vamos a atacar a la cabeza Ahí está Vaya Roddy Hace en toda la frente Vamos a por otro Ahí estamos Perfecto Momento personal Tenemos ya Vamos allá Vamos a intentarlo Ahí estamos Perfecto Remate cargado Remate cargado Va a salir Ahí vamos Bueno A ver si conseguimos la victoria Yo creo que no Porque además como sea La llave de rendición No No es la llave de rendición Bueno Pues entonces Igual sí Igual conseguimos la victoria Power pin Muy baja de vida Cabeza en rojo Dos Tres Perfecto Perfecto Eso me ha tocado la moral Va a tocar las narices Bastante Pero ahí está Dios Buena victoria para Page Que se va Knight of Champions A luchar contra AJ Lee Por el título de Divas Buen combate ese Sí señor Va a ser un Muy buen combate Siguiente Bueno Dolce Euler Contra Arthruth Dolce Euler Ganador del maletín Ahí sigue No De momento En las sombras Como suelo decir Tranquilito Vamos a comenzar El combate Sin prisa Esperando que Randy Orton Y Brock Lesnar Se den un poquito Entre ellos Y ya la aparecerá Cuando quiera conveniente Está siendo muy astuto El cicler Está teniendo combates Sencillitos En esta ocasión Pues ahí Aquí lo veis ¿No? Contra Arthruth Un poco Creo que me vaya a costar mucho O no debería al menos Pero bueno No No me fío yo Vamos Bueno ahí está Primer reversal Primeros síntomas de dolor Que sufre Dolce Euler Vamos a botarle la cabeza Perfecto Cortecitos al cuerpo No, no se deja No se deja Arthruth Pero Muy rápido Dolce Euler Sí señor Mucha velocidad Mucha agilidad Aparte del Del rubio De bote Este movimiento Me gusta mucho Levantarle así A pulso Básicamente Lluvia de codazos Perfecto Y bueno Ahora me ha derribado Consigo escaparme Del pisotón Vamos Con otro Contra Muy bien Muy bien Muy bien Sigler Pisotón Donde más duele Madre mía Ay perdón Tanto hablar Tanto hablar Me atragan Vaya Vaya Suples Ahí manteniéndolo Arriba Anda Anda Muy fuerte Dolce Euler Vamos a intentar Un golpecito Desde arriba Para darle Un poco más De Bueno Vaya Vaya giro Que ha hecho En el aire Dolce Euler Eso no lo hace Cualquiera Cuidado Eso solo puede hacer El bueno Claro que sí Ha dicho Como le pego Así De este lado O de este otro O venga De este Bueno Me ha quitado El movimiento personal Me cago en Die Con lo bien Que me estaba yendo El combate Bueno Por suerte Él todavía Tiene un 51,8% De adrenalina Ganada Pero podríamos Estar hablando Ya de Bueno Básicamente De un combate Ya ganado No creo Que me diera Mucha más Resistencia Es puesto Un momento personal Y si luego Hubiera conseguido Hacerle el remate Pero se complica Se complica No se complica Se ha igualado Bastante Y todavía Me queda Esa barra amarilla De vida Vamos a ver Intentaremos Acumular Otro momento personal Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Ahí estamos Otra vez Espalda contra la lona Bueno Cuerpo en naranja Ya Cabeza en naranja Está La verdad es que Está bastante destrozadío Ahí estamos Moviendo personal Vamos a intentarlo Ahora sí Ahora sí Con ese DDT Maravilloso Vamos a buscar La cuenta Yo creo que será suficiente ¿No? Sí Tres Y bueno Y bueno Ahí está Fandango entrando Desde el principio Atacando a Chris Jericho Muy sucio Muy sucio Por su parte Voy a jugar con el Rawan Que ya tiene Mojito personal Y bueno Se ha levantado Jericho Con Con mucha fuerza Es que Muy enfadado Se ha levantado Con una rabia enorme Ahí está Reverse tras reverse A la hora Vamos a ver si consigo Derribarle Una buena Ahí estamos Precisamente Era eso Lo que iba a decir Con ese golpe Con la bota Vamos a buscar La cuenta Ya Aunque Creo que Vamos con el remate Cargado Y bueno Me lo ha quitado Me lo ha quitado Él no tiene suficiente Para conseguir Ni tan siguiente Un momento personal Pero Pero ni pizca de gracia Que me lo haya quitado Porque otra vez Podría haber terminado El combate Ya completamente Pues nada A fuego A por él Ahí está Otro golpe Bueno Es que Es que El E.R.O.W.A. Es Una mala bestia Uff Ahora se debe 75% Ya Que rápido Acumula Adrenalina El E.R.O.W.A. Y que rápido Quita la vida 75-83 Cabeza en rojo Ya Bueno Voy a buscar la cuenta Por Por simple Curiosidad Dos Suficiente Pero Pero está claro Que mucho No me falta Bueno y tampoco Le falta a Gris Jericho Lo que pasa Que lo bueno Mira no le levanto Es momento personal Ahí está Se va a lanzar Bueno vamos a buscar La cuenta Porque yo creo Que ahora Si que va a ser suficiente Uno Dos Intenta Como patalea a Gris Jericho De que gracia me hace Ahí está Victoria Y Rowan Y bueno Ahí sale Fandango Con Con Summer Vacilándole un poquito A Gris Jericho Gris Jericho Dice Si si sube Porque me has pillado Desprevenido Que si no Que si no Ya veremos Bueno pues sigue un poco La rivalidad entre estos dos Vemos Bueno sigue ya Terminada en el En el pay per view Que es lo próximo Que nos toca Ya que en Smackdown No salen Y estos Otros dos Que también Vaya ritmo Que llevan Rusev contra Seamus Seamus que entra con ganas Ah por Rusev Ahí estamos Voy a jugar con el irlandés Ahora Voy a jugar un poquito Con los que tienen Algo a favor Vamos con un poquito Personal ya Bueno antes de que suene La campana Madre mía Vamos a buscar el No no lo voy a buscar Todavía Voy a debilitarle Porque luego Se me puede escapar Se me puede salir De la cuenta de tres No 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 me mola eso Vamos a debilitarle Vaya Vaya Doble puñetazo Perfecto Pero en cuanto llegue La barra de vida Bueno Y Rusev Que hace el amago De marcharse Va a volver ¿No? Va a volver Si no voy en tu búsqueda ¿Eh? Y pues no Parece que he decidido Marcharse Ah amigo No 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 Pues es la primera vez Que la máquina Me hace esto Dios Me lo ha quitado Me ha quitado el remate Me ha quitado el remate Que jodido Me ha quitado el remate Bueno esto tiene una pinta Que se va a quedar No sé el lápito Que está contando Ahora Ahora Rusev No quiere irse Así está Ahora dice Espera Espera Me quedo Me quedo Y encima se va a meter Al ritmo La intenta liar Que jodido Dios Joder Es que encima Me esquiva No pero parece Que no quiere entrar Se ha acercado al rim Pero ha dicho Como que me quedo ahí ¿No? Pero nada Se finir Bueno ha acabado un poco Como quería Rusev Que era con esa cuenta de 10 Pero al menos he podido darle Un par de golpes Joder Ha sido perfecto Ahí en En carrera Haberle enganchado Esa Esa Roadkick Y justo me la ha esquivado Que me ha visto venir Algún fan le ha avisado Ahí Que puñetero Bueno Pues vamos con el Mine Event Xtreme Rules Pero que les vaya a encontrar Randy Orton Otros dos Que madre mía Madre mía Que 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 ritmo llevan Y va a entrar Va a entrar Randy Orton Por la espalda Cerdamente Si Me lo estás diciendo Pues si Pues si Bueno pues está haciendo Un show cortito Llevo 18 minutos Esta vez no voy a jugar Con el que tiene todo a favor Voy a jugar con el que tiene todo En contra En este caso Brock Lesnar Y tiene remate Ya Randy Orton Joder O sea Ni movimiento personal No Directamente ya tiene un remate Que me lo acabo de comer Claro que si RKO Out of nowhere No es vago Si vas a irme Estoy bastante bien de vida Bastante bien Dentro de lo que cabe Claro Uff Y además Que asumes Sin run Sin verdad Lo había olvidado Esta va a sacar Tienes un martillo Yo salgo a sacar Puto Randal Bien Bien Brock Lesnar Bien Sobre todo eso Sobre todo golpea Donde él no está Ay Que desastre Por Dios Me está destrozando entero Pues bueno Voy a coger Primero este mazo Que ha dejado aquí Tan majete Él No sé si he conseguido Darle antes Pero bueno Voy a esperar A que se venga Aquí un poco Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Que le da Venga va Dios Dios He hecho mucho de menos En el W2K15 Antiguamente había una serie De llaves Porque lo hacías con la X Entonces eran llaves Pero si tenías un objeto Equipado Hacia algún Movimiento Diferente Ya es que siempre es Siempre es igual Vamos a ver No sé si ahí consigo darle Vale Bueno ahora sí que no Pero ahora me lo había dado Ay la verdad es que Estaba chulo Cuando hacía Esos golpes diferentes Recuerdo con el cubo de basura Por ejemplo En vez de En vez de golpear Con el cubo de basura Lo que hacía era Meterle O sea Meterle la cabeza En el cubo de basura Y se quedaba Completamente grog Y no podía hacer nada No podías moverte Ni nada Bueno vaya Hacía golpetazos Con el martillo Aunque no le estoy quitando Mucha vida Estoy mirando ahí Va siendo hora De momento personal ¿No? ¿No creéis? Ahora Vamos a dejar cara Lo que quiera Yo voy a aprovechar Para descansar Ahí estamos Momento personal Pero le he dado Tío le he dado Se ha quedado Se ha quedado Completamente quito Y ¿Qué hace el árbitro? Le he dado Un momento personal Venga Ven aquí Ah vale Que quieres Muy bien Muy bien Sí 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 Me parece estupendo Me parece estupendo Ven para aquí Prepárame Prepárame la mesa Joder me la he quitado Me la he quitado Me la he quitado Qué cabrón Randy Qué cabrón Randy 94% Dos Hola Qué puta Joder ya Estoy bajando vida Es que Joder un tubo Vamos a ver Ahora sí No Joder Estoy agotado Mira cómo andaba Andaba torcido Ahí los lesnars Está Está hecho mierda Ay dale contra el bate Ahí estamos Muy bien Pues Randy Tú lo has querido Amigo mío Amigo hizo Ven para aquí Ay sí Me parece que se queja Un poquito A ver si lo vuelve a hacer Ay El hombro No sé Parece que le duele un poco Vamos a ver Contra la mesa Vamos allá Pues a buscar el F5 Encima de la mesa Nada más y nada menos Sí Podrá 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 Y bueno Espectacular Sí señor Sí señor Muy bien Brock Lesnar Bueno Joder Joder Consigue revivir muy bien Randy Orton Qué jodido Vale Vamos allá Buen close line Vamos a buscar la cuenta Yo creo que tiene que ser más que suficiente ¿No? Después de Después de todos los golpes con objetos Después de comerse un F5 en la mesa No me lo puedo creer Vamos a ver si aquí le quita un poquito Vida en el cuerpo O no Le tengo destrozado Va a ser un gran combate este la verdad En el pay per view Combate por el título Siempre tiene más Más cosillas Siempre es más Emocionante Que un es sin rules normal Y bueno Este ni tan mal La verdad Porque hay que recordar Que he empezado con Con una gran desventaja Al recibir un Se ataque por la espalda Tenía todo el cuerpo en amarillo Y luego encima El Bueno Movimiento personal ahí Por parte de Randy Que luego encima Tenía el remate acumulado Randy Orton No está el principio del combate Así que me he comido Un Un RKO Que va a hacer Que va a hacer A buscar la rendición Que jodido Que jodido Estoy tocando cuerdas Pero no hay descalificación Bueno y Brockles No se va a rendir Increíble Esto creo que nunca había pasado ¿No? Que Brockles no se rindiera Igual alguna vez lo he hecho En el modo universo En los primeros capítulos Bueno pues victoria Para Randy Orton Parece que no va a haber nada Su celebración típica Bueno lo he intentado He intentado la He intentado la revancha La revancha no Perdón La remontada Que no ha podido ser Muy sucio Randy Muy sucio No me ha gustado No 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 Bueno Vamos a ver Vamos a leer un poquito Las noticias A ver que nos traen Los rankings ya Ni los miro La verdad Porque Más o menos Sabemos ya La rivalidad Haciendo el Randy Orton Pero Lesnar Por el campeonato Se estaba volviendo personal Y no dejan de atacarse Seimus ha abrumado a Russell Con gran frenesí Dominando al campeón Y dando la impresión De ser imbatible Y Fandango ha atacado A Chris Jericho Antes del combate Tomando la última palabra Y provocando Antes de su combate En pay per view Pues muy bien Pues hasta aquí Hasta aquí el round de hoy También bueno 25 minutitos Si no recuerdo mal El anterior Smackdown Fue media horita También Están siendo shows Muy rapiditos Está bien Está bien Eso La verdad es que A veces se alargan demasiado Lo reconozco Y nada Pues muchísimas gracias Por estar ahí Como ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Un like Suscribiros al canal Para estar atentos De todos los vídeos Que vaya subiendo Y nada Como siempre Muchísimas gracias Y saludos